Una noche de fantasía Como quisiera que tú fueras mía Emborracharme con tus besos Y hacértelo hasta el otro día Quiero tu cuerpo Y tú a mi cuerpo Es que cuando tú me besas Se detiene el tiempo Solo dame un momento Si lo puedo cogerte a veces Te bajas siempre en el peso Si me dejas bregar con eso Como perro le llego hasta el hueso Estoy loco voy a comerte a veces Levantas siempre en el peso Si me dejas bregar con eso Como perro le llego hasta el hueso Le llego a donde tú quieras Me estoy comiendo la carretera En diez minutos me hice a la afuera Pa' que me digas por estacionarme Antes que entre tu habitación y te desarmes Dejes a besarme Cuando te sale de eso Estoy loco voy a castigarte Me dejaré para arrancarte Es que te deseo como nunca Te quitarme si no te preguntas Mare Si loco voy a comerte a veces Te bajas siempre en el peso Si me dejas bregar con eso Como perro le llego hasta el hueso Estoy loco voy a comerte a veces Te bajas siempre en el peso Si me dejas sobregar con eso Como perro le llego hasta el hueso Tú y yo somos como el mar y la arena Puedes ir con el abuelo hasta que la cama me llena Mi peli roja Nada de floja Hay que hacer lo que ella diga cuando se le antoja Porque no prendemos Si apagamos Si en un viaje nos vamos El tiempo se detiene cuando nos besamos Si no pa' terminamos Las tomas tocamos Si me das una No hay que yo vuelvo y te llamo Quiero devorarte Y no doy yo robarte Eso por tu parte Mamita pide Si te lo daré Contigo me curaré No dejo inventar En lo que te haré Ya no te vuelvo Bueno mejoraré Hoy la pasión la duplicaré Loquito contigo no pararé No la dejo caer Tú quieres saber Como este hombre Trata una mujer Todo te lo haré No vas a perder Si estás apagada Te vas a prender No la dejo caer Tú quieres saber Como ese hombre Trata una mujer Todo te lo haré No vas a perder Si estás apagada Te vas a prender Estoy loco por comerte a veces Te bajas siempre en el peso Si me dejas sobregar con eso Como perro le llego hasta el hueso Estoy loco por comerte a besos Levanta siempre en el peso Si me dejas sobregar con eso Como perro le llego hasta el hueso Una noche de fantasía Como quisiera que tú fueras mía Emborracharme con tus besos Y hacértelo hasta el otro día Quiero tu cuerpo Tú a mi cuerpo Es que cuando tú me besas Se detiene el tiempo Solo dame un momento Haga tranquila mami Haga tranquila baby Rich music Dímelo flow Simón tía tía Magnífico Miki 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 ya Miki ya W1 Mice K Cuando te borras yo pienso en mi